Desde el principio, siempre el vestuario está como un elemento que acompaña a las obras, a la obra escénica, al espectáculo. Entonces la idea también era trabajar el vestuario como un elemento principal. Entonces, ¿cuándo descubrimos eso? Porque fuimos a, teníamos la idea de hacer una pasantía en Berlín, contactamos una compañía, todo surge un poco de las necesidades y de los contactos también, que de repente alguien lleva una idea y conocían un taller que trabajaba igual que nosotros, pero la diferencia era que hacían vestuario en zanco. Así, tras una pasantía en Berlín, los diseñadores Vanessa Leiva y Roberto Pacheco, con varios años de trabajo en las artes escénicas locales, adquirieron la técnica y herramientas necesarias para llevar a cabo su propio proyecto. Y dijimos, bueno, llevemos esta idea y trabajemos allá en Concepción, hagamos algo parecido de lo que se está haciendo acá. Entonces, la única manera de desarrollar un proyecto así era participando en el Fundar. Esta inspiración convergió en el proyecto Diseño y Escena en la Ciudad, que consiste en la confección de cuatro vestuarios personajes a escala gigante, sobre zancos de características performáticas y de gran impacto visual, que realizarán recorridos urbanos con música en vivo, narrando historias e interactuando con el espectador y el espacio. En un formato que tiene que ver con el zanco, con un estilo más fino, con formas, no un pasacalle tan carnavalesco con tanto bombo y con música interno, sino que más viene interviniendo siempre visualmente. El primer plan es salir desde Plaza Perú y continuar por la diagonal hasta Avenida O'Higgins, y en Avenida O'Higgins continuar hasta Plaza de Armas. Dentro de ese recorrido vamos a realizar cuatro estaciones, un momento donde cada personaje tiene un momento continuo. Para construir un proyecto de esta envergadura igual necesita la ayuda de actores, los vestuarios no se soportan como por sí solos, sino que tienen que tener un cuerpo dentro, digamos, para que se muevan, para que se expresen. Gracias a este casting lograron dar con los cuatro zanquistas, que vestirán trajes de más de tres metros de altura, acompañados por doce bailarines y actores en suelo, junto a una banda de siete músicos. En el proceso de casting nosotros le llamamos también a músicos, le llamamos una banda de seis músicos, y aquí está el Hop Cariara, un conocido acordonista acá de Concepción, y él está a cargo de esta bandita, pero hay otros cinco músicos súper buenos, gente joven, muy talentosa, que armó una musicalización inédita. Ese también es un trabajo bien bonito. Parece irrisorio que uno de los principales obstáculos para este proyecto haya sido el conseguir permisos para cerrar las calles, en especial en una ciudad donde las marchas son pan de cada día. Que las autoridades reconozcan que el cortar el tránsito, por ejemplo, aunque sea por tres, por cuatro, por las horas que sea, eso trae un retorno social, un retorno que va mucho más allá de que el tránsito esté cortado tres horas, cuatro horas. Entonces, también hacemos una apuesta a eso. Y entendemos también que es un proceso, un proceso que hay que atreverse, que es probable que lo hagamos con algunas dificultades, pero que después podamos hacerlo con un marco más amplio. Tras un ensayo general en Lota, han programado el estreno en Concepción para el 2 de junio, esperando que otras comunas, empresas o instituciones se motiven y quieran contar en sus calles con este magno espectáculo.